... Gracias. 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 de 2019, para que actúe en esta misma sala, donde se dará a conocer el fallo de esta licitación, en proceso de feminazista, los que firmarán el acta que el efecto se formó de él. Los visitantes participantes eligieron a los representantes del Grupo FEDVIC-SASB para que, en forma conjunta, con el señor público que preside el acto, publiquen la Carta de Producción al Tratado de los Conceptos del Programa de Educación General de los Trabajos de la Producción de los visitantes para el proceso de la comunidad. Para constancia y artística de efectos legales correspondientes, se rubrica y firma el presente acta, porque contribuyeron este acta, entregando el efecto de la misma, indicando a su cuenta la opinión de la conductante y por qué electrónica de la decisión de la compañía. Muchas gracias. 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 Río. 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 Río.